El sector privado organizado en la Cámara de Industria insta a la sociedad guatemalteca a que se fiscalice el gasto público, esto en el presupuesto de ingresos y de ingresos del Estado para el próximo año. La Cámara de la Industria realizó el foro Presupuesto de la Nación 2013, en donde se subrayó la importancia de fiscalizar el gasto público, esto a través de la creación de un frente común en donde organizaciones sociales puedan involucrarse en la creación de propuestas. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, indicó que es importante la aprobación de la ley anticorrupción, que será un punto a favor para la fiscalización y la transparencia. Es un primer buen paso, es algo que se venía desde hace muchísimos años tratando de aprobar, creemos que parte de las razones por las cuales no se aprobaba era como que tratar de convencer a los pavos que celebra la Navidad, finalmente se logró. Creemos que es importante que no se quede solo ahí, esto es el principio, hay otras leyes paralelas que también deben ser aprobadas, que ya están en el Congreso, y también de nada sirve que se aprueben las leyes si la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia no le dan seguimiento a la aplicación de estas leyes. Este es un primer buen paso, pero tiene que tener un seguimiento de aplicación.